¿Para qué sirve el teatro, Pompeyo? Es una buena pregunta. Sirve para muchas cosas. Yo creo que sirve para ensayar la muerte, para ensayar no ser uno, para suspender la identidad y quedar en esa especie de zona más misteriosa que sería la identidad de la estructura, lo que uno es más allá del yo. Entonces siento que es una experiencia muy trascendente, casi metafísica, de la identidad. Sirve para ser otro, para ser otros, para deslindarse, para entrar en otra dimensión de la existencia. Es un arte vinculado al sondeo de la identidad. Creo que para eso sirve. Los espectadores tienen esa experiencia también. Lo que pasa es que el teatro después también se ha transformado en algo más concesivo en relación a las cuestiones mundanas y esa función más de fondo se ha ido perdiendo. Pero en el fondo es un arte destinado a esa averiguación. Y venís de una familia de artistas plásticos y poetas. ¿Cómo llegaste vos al teatro? Llegué de casualidad. En la dictadura, yo era un adolescente, tendría 14, en esa época, a los 14 años, 15. Yo estaba muy ligado a un grupo de amigos que eran mayores que yo. Nos juntábamos en el bar Los Pinos, en la calle Corrientes. Se desata de la dictadura, feroz. Empezamos a tener problemas todo el tiempo con la cana que nos llevaban por averiguación de antecedentes. Había todo un plan de escarmentar a esa generación para que no anduvieran por la calle. Estábamos como muy apremiados todo el tiempo por esa represión. Y entonces mis amigos se van a estudiar teatro con Alejandra Buero. Empiezan a estudiar teatro con ella. Y yo, para no quedar en banda, lo sigo. ¿No tenías ambición? No, no. El teatro no sabía nada. Es que me meto en el estudio de Alejandra Buero y de inmediato me fascino con eso. Me quedo totalmente... O sea, eso que fue una especie de salida de las calles, un entrar... Como puertas adentro para evitar la represión, se transformó de repente en un mundo que se abría. Puertas adentro, en el teatro, había como una zona extraordinaria de libertad, de relación, de conexión y de creación. Y a la vez muy política en el sentido de que era muy relacional todo. Y así que bueno, ahí... Ahí te permitió, la cana no entraba ahí. Ahí no entraba la cana, ¿no? Allá, totalmente... ¿Libertad? Sí. Y yo llevo, como único acervo artístico mío, lo que yo ya era, de algún modo, en esa temprana edad. Yo tenía mucho... Porque en esos bares donde estábamos con mis amigos, siempre practicábamos el automatismo de los surrealistas. Como forma de escritura o como verborragia, ¿viste? Entrábamos en una especie de chorro verbal demencial. Pero venían como de la poesía. Claro, algo muy de la poesía. Eso sí, yo ya traía muy vinculado a mi madre, que era poeta, que recibía muchos poetas en mi casa y eso estaba todo el día andando. Y mis amigos también tenían fascinación con la poesía y eran poetas mis amigos. Y entonces también venían a mi casa y le leían a mi madre y todo eso funcionaba muy bien. Era la dimensión artística en la que estábamos en la adolescencia. También estaba el rock, ¿no? Estaba Espineta, estaba... Claro, estaba la poesía esa. Esa poesía que circulaba en el aire histórico. Así que me voy con el automatismo, del cual yo funcionaba muy bien, a lo de la Boero, que era un taller de corte naturalista, ¿viste? Y empiezo a tirar esos chorros verbales en las improvisaciones y de inmediato soy como, no reprimido, pero, ¿viste? Como reconvenido, diciendo, no, no, mirá, acá esto. No, no, tenés que tener una asociación relativa a quién sos, de dónde venís, a dónde vas, una cuestión más tradicional del sistema asociativo. Y yo volvía con eso porque no me gustaba a mí la forma. El naturalismo. No, entonces siempre volvía con eso, mis compañeros se divertían mucho y los docentes también les gustaba, pero no funcionaba eso. No era la regla. No era la regla. Así que bueno, más adelante después pude ir a otros estudios Donde esa tendencia mía era mejor recibida Donde se podía inscribir en las dinámicas teatrales esas Y se podía trabajar también desde esa perspectiva Y bueno, de a poco me fui acomodando Claro, no era solamente tu propuesta de tallerista Sino también podías empatar con el que lo dictaba Claro, o el que lo hacía ¿Quiénes eran? Por ejemplo, uno era Carlos Braña Es un docente, un teatrista que ya falleció Y que era muy loco El tipo tenía como una visión, abría mucho el juego Y nos dejaba hacer cualquier cosa Entonces de repente ahí yo metía eso En los ejercicios y eso a él le divertía Por supuesto que estaba combinado con niveles expresivos Con otras cuestiones que son fundantes de la teatralidad Pero era más loco el planteo También con Máximo Salas, que acaba de fallecer Un teatrista con el que trabajé mucho tiempo Con él también, todas esas cuestiones estaban más en juego Toda esa visión más poética de la teatralidad Y después ya empecé a trabajar con Lorenzo Quinteros Y con Ricardo Bartís Dos teatristas enormes Que me ayudaron mucho Y que fueron muy determinantes en la afirmación Pero ahí ya saliendo un poquito del automatismo Sí, ahí ya estaba más en una teatralidad Que tenía cierto grado de salvajismo En el sentido de que no se avenía al naturalismo estrictamente Que buscaba también otros canales y otro tipo de expresión Yo diría, sí, más poética también en términos de las formas Y de las composiciones, de los cuerpos Y de otras averiguaciones No tan concesiva con la idea de un teatro espejo Y con ellos, yo siento que ya en ese momento Yo ya tenía 20 años, 24 Entre los 20 y los 24 estuve en esos talleres con ellos Y siento que ahí ya se me terminó de armar una identidad teatral Sí Más, así como... Ahí ya serviste a escenario Sí Ahí ya armaron obras Armamos obras, sí Con Lorenzo me acuerdo que pude formatear algunos monólogos Con los que después empecé a trabajar en el Paracultural Y en esos escenarios de emergencia que se abrieron en el final de la dictadura Sí Ahí me estrené como actor ya en esos escenarios Que fue una época preciosa esa Muy ecléctica ¿Pero solo como actor? Sí, como actor nada más Nada Sí, sí En ese momento todavía era eso 25, 26 años Sí Después ya llegando a los 29, 30 Con Ricardo Bartís hicimos una obra Que se llamó Postales Argentinas Sí, claro, eso ya es un clásico Que se transformó de inmediato en una obra de culto En un clásico Claro, súper, sí Y fue bárbaro Nos fuimos a Europa varias veces Acá fuimos al Teatro San Martín Al Pairo, llenábamos Fue bárbaro eso Y ahí empecé a dar clases En ese momento Con el éxito de Postales Argentinas Yo tenía una imprenta en ese momento Ajá Y dejé la imprenta Y me dediqué a dar clases de teatro Y a ver si me la rebuscaba así Y anduvo bien porque Esa obra produjo mucha Atrajo mucha gente Y empecé a tener muchos alumnos Y ahí tuve que deducir Un método teatral Pedagógico A ver qué hacía yo con los alumnos Y ahí volví con el tema del automatismo Y lo plantee Un método Un método que era de algún modo mi esencia Mi identidad teatral Un método audioverte Sí Es un método que era Fue la deducción más técnica y teatral De algo que a mí me salía Y que yo sentía que tenía que ver Con una fuente originaria artística Que estaba en todas las artes Y que en el teatro tenía una forma De ser también manifestado Ese centro poético Que está por detrás de cualquier arte Y eso se manifestaba en la palabra En esos chorros verbales Más como totalmente desorganizados Y que constituían de inmediato Una belleza muy extraña Y también en los cuerpos Ahí me di cuenta también que los cuerpos Tienen sus formas de manifestación Compositiva de naturaleza También más poética Menos refleja Menos convencional Quiero decir Y después también que el cuadro escénico Toda la organización de esos cuerpos Entre sí También puede ser una zona de investigación Más curiosa y menos representativa Quiero decir Y me puse a investigar en eso ¿Con los alumnos? Con los alumnos ¿Los alumnos entendían enseguida? Les gustaba mucho Era gente joven Y el planteo del desborde discursivo Producía mucha atracción Y en todos los casos aparecían Identidades propias Artísticas Muy curiosas Sí Cuando entramos a meter también los cuerpos Y el cuadro escénico En ese juego De relaciones Más salvajes Más demencial Se puso muy divertido Muy gracioso Todo lo que pasaba Muy inesperado Y aparecía también el fenómeno de la actuación Traccionado por esa fe más demencial Y más poética Y aparecía de otra manera Y ahí aparece Me parece mucho Una idea Que después se me fue como precisando más Que es la idea del teatro Como un piedrazo en el espejo La idea de que el teatro No debe ser un reflejo Un espejo Necesariamente O solo no debe ser eso ¿Pero qué? ¿Se te plantea En otras escuelas Que es un espejo? Sí En general El naturalismo El naturalismo Y las Sí, el realismo Plantea que el teatro Debe ser un espejo Y que los funcionamientos De los cuerpos Y de las circunstancias Deben ser Espejear la vida Tal cual la vida es Y te piden orgánicas históricas De corte psíquico Entonces uno tiene que imitar la vida ¿Y cómo se te ocurrió Lo del espejo? Roto Porque me daba cuenta Que todo lo que yo hacía No era un espejo Estas técnicas más De raíz más poética Más radicales Donde los cuerpos Trabajaban como mecanismos Como formas Como composiciones Daban cuenta de otra cuestión Que no era necesariamente La representativa Entonces me parece Y a la vez Esas formas más artificiales Podríamos decir No dejaban de tener Una suerte de orgánica Muy concreta Tal vez eran más orgánicas Y verdaderas Que el espejismo Que siempre Era costoso de sostener Porque uno sabía Que era mentira Siempre me costó Eso Por eso nunca hice tele O hice poca tele O no hago cine Porque no me sale No me sale hacer eso No ves el espejo No, no me sale hacer Las cosas como en la vida Ese borde que hay en el teatro Con la gente ¿Vos lo ves como un vidrio? Yo sí Lo veo como una zona De oscuridad Donde el que está sentado Del otro lado Para mí ya no es Un ser histórico Es como una especie Es como una especie De entidad Como una fantasmagoría Claro, pero es como Un vidrio esmerilado Sí Sí Como un vidrio ¿Y quién rompe El espejo? ¿Lo rompe el actor Desde adentro del escenario O lo rompe la gente? Creo que es un acuerdo Que se Que el espectador De algún modo Va ahí al teatro A que pase eso Después en general El teatro no le muestra eso Y el espectador Se acomoda A lo que le muestra A un espejo histórico Y bueno Entonces no Se mantiene toda esa Pero vos cuando decís El espectador Va a buscar eso Pero el que no es naturalista El que va a buscar La obra Del espejo roto Sí O todos quisieran Yo creo que en el fondo Cualquier espectador En el fondo Tiene la expectativa De que pase algo más Por más que vaya a ver Alguna comedieta Costumbrista Liviana En el fondo Va al teatro Para otra cosa Aunque no lo sepa del todo Cuando se apaga la luz Al principio de la obra Y uno queda en esa oscuridad Yo lo siento como espectador Siento que me vuelvo Como un chico Y tengo una excitación De qué es lo que va a pasar ahora Sí Se prende la luz Y bueno Y aparece el espejo Y bueno Se pudrió todo Voy a ver una obra más Una obra más Y me conmueva Me emociona Pero hay un momento Un instante Pompeyo Que vos esperás Que te rompan el espejo Sí Y al espectador Creo que también De hecho ir a un teatro Es una extraña asamblea Metafísica Uno va allá A un lugar Con otros cuerpos Y va a ver unos cuerpos Que dicen ser otros Ya todo el planteo Por más que después Sea un teatro más tradicional Sí No deja de ser un planteo Extraño Viste De otra naturaleza Pero como espectador La mayoría de las veces Te vas a ver una obra Y no rompen el espejo No Entonces ¿Qué vas? Poco al teatro No Pero cuando sucede eso Cuando el teatro Logra romper el espejo Cuando aparecen otras formas De producción Cuando lo que se ve No responde A ese espejismo Cuando los artistas Producen Una rotura De ese reflejo Y de esa expectativa Sí El público Si eso está bien hecho ¿No? También El público lo acepta Lo acepta Y disfruta mucho de eso Yo en general Las obras que hago Creo que Tiro un piedrazo en el espejo Claro Erijo un espejo Aparentemente Se trata De un De una familia Blablabla Lo que fuere La vicisitud De la que trata la obra Sí Y cuando todo eso Más o menos está Funcionando A través de cierta Forma de producción De cierta Forma de actuación De composiciones Del cuadro escénico Rompo El reflejo No para perder El planteo Y después romper Exacto Es como una cosa realista Y después el cubismo Exacto Como si fuera Viste un calidoscopio Sí Que vos lo que ves Ahí son fragmentos De una realidad Pero en un sistema De espejos Que lo vuelve Otra cosa Que le da Otra proyección A eso Sí Entonces yo creo Que ahí Pero pará Hay un momento En que vos planteás Cierto realismo Cierto naturalismo Porque no es lo mismo Que el calidoscopio Calidoscopio Siempre es calidoscopio Es cierto Sí Yo lo que te digo Es una escena Donde primero Es una pintura realista Y después Empieza la deconstrucción El cubismo Sí Hay un momento De planteo De código Con el espectador Es una estrategia Claro Hacés así Che es esto Pero no es esto Crack Exacto O incluso a la vez Sale siendo eso Ahora que estoy haciendo Una obra Por ejemplo Que se llama Habitación Macbeth Sí Que es Macbeth La obra La obra está respetada Pero ya Ni bien empieza Vos ya ves Que es Macbeth Pero que también Hay otros funcionamientos Que lo atraviesan Que pueden ser de Macbeth También Que no son ajenos A ese No hace falta el texto De Shakespeare No Que tiene que ver Con los cuerpos Con la Con la puesta en escena Con ciertos planteos Más de fondo En el caso de este Es un solo actor Que hace todos los personajes Lo cual también Es muy raro Los siete personajes Los siete personajes Entonces Ahí ya uno dice Bueno Es interesante Porque uno ya Aparentemente Estoy en Macbeth Pero también Hay algo más Que está pasando Que me revela Otras cuestiones Que son parientes De Macbeth Pero que son también Cuestiones de un orden Puramente teatral Y con esto Quiero decir algo Que para mí es muy importante Que es que el teatro Como arte en sí Tiene sus propios temas Antes de cubrirse Con una obra Y ser el teatro Que nosotros conocemos Claro Hay un mundo teatro Sí El teatro Es un arte Que antes De darse una coartada Existencial Con una obra cualquiera Y decir Es Macbeth Es Hamlet Los de la Mesa 10 Tiene sus propias temáticas Claro Y que tiene que ver Con las preguntas básicas Que hace el teatro ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo? Son preguntas muy existenciales Claro Que son las preguntas propias Del arte teatral Después vendrá la obra Que uno pone A funcionar Y esas preguntas Tienen que seguir haciéndose A través de la obra Eso es lo que me parece Que debe hacer el teatro ¿Y todo esto Te llevó a dirigir teatro? Dar clases Me volvió director Me fui volviendo director Porque tuve que empezar A armar escenas A poner en juego Visiones Que se me abrían En la misma clase Con los actores Las actrices A darme cuenta De algunas cuestiones Vinculadas al espacio Que yo no lo consideraba Antes El cuadro escénico O afirmar más Una cuestión De los cuerpos De que los tratamientos formales De la composición De los cuerpos Debían ser así o así Y empecé a avanzar ahí Y de a poco Me fui volviendo director Inicialmente De esas escenas Y escritor Y después Me metí también a Todo te fue llevando Al autor integral Total Exacto Desde el actor Avancé hacia la dirección Y después terminé también En la dramaturgia Claro Porque tuve que meter Habitación Mábal Y todo es la totalidad esta Exactamente Sí Tal cual No hay otro actor Sos vos solo Escribiste Pusiste ¿Cómo es autodirigirse? Ya hace mucho Que lo vengo haciendo En las distintas obras Pero lo pregunto Sí, sí Por supuesto Como fue al principio ¿No? Eso empezó en los monólogos En el Paracultural Ahí ya me autodirigía Tenía mucha libertad ahí Claro Cada uno Armábamos nuestros números Y era más natural Dirigirse El actor Y se dirigía Y era un número corto Después en las obras Empecé a hacerlo También con Andrés Mangone Que es un director Con el que trabajé Mucho tiempo Y juntos El de afuera Y yo de adentro Dirigíamos Con Rodrigo de la Serna Dirigimos juntos Y actuamos juntos Los actores Somos medio directores Tenemos una visión Al respecto El actor En realidad Es un artista Muy integral Y ya cuando está formado Puede dirigir Lo mismo pasa también En algunos casos Con el cine Hay directores Que han hecho Orson Well Por ejemplo ¿No? Sí Es algo A lo que uno Puede animarse Y yo me animé Porque por otro lado También tenía cosas Que hacer ahí En ese sentido No me quería Nunca quise Trabajar del todo Al servicio De visiones De dirección De otros En el sentido De que está muy Es que impera mucho Un lenguaje Entonces Todas las visiones De dirección Que hay No van De algún modo A favor De ciertas tendencias Mías Entonces Tuve que empezar A hacerlo yo Me hubiera gustado Seguir laburando Por ejemplo Me sentí muy a gusto Con Lorenzo Quinteros Con Ricardo Bartís Pero después ya Cuando dejé de laburar Con ellos Ya Tuve que hacerlo yo Me di cuenta De eso Entonces Me resulta natural Tengo como una visión Medio alterna Cuando lo voy haciendo También trabajo mucho Con En el papel Hago maquetas Entonces empiezo A tener como Una imaginación Ah, tenés como Un trabajo plástico También Sí, me encanta Hacer la maqueta Y poner los elementos Los espacios Incluso la ilumino Entonces hago Las luces Y ya me voy dando cuenta Microteatro Microteatro Tal cual Cuando no actúo Ya sé que estoy medio ahí Ya tengo la imagen De donde estuve De donde sucede ¿Y cómo es adaptar? Adaptar Primero la elección ¿No? Sí Después adaptar Primero elijo Una obra Que tenga que ver Con estas temáticas De base del teatro De las que te hablaba recién Sí Una obra En la que hayan Interrogantes Vinculados a la identidad Al sentido de las cosas De la vida Obras Que sean potentes En ese sentido Que sean parientes De esas temáticas de base Da un ejemplo De cuáles obras Por ejemplo Una vez elegí Muñeca Una obra de Disépolo Que trata sobre un tipo Que es un súper oligarca Que es monstruoso Que está todo Que nació todo deforme Pero que tiene muchísima guita Y está rodeado De una corte De parásitos Los aduladores Que le traen Una chica Para que Para que él esté feliz Digamos Pero el tipo En el fondo Él se siente un ser Un ser noble Bello Moral Pero su forma Entonces ese es un tema Interesantísimo La identidad La máscara Como una frontera Entre dos identidades La que él siente ser Y la que ve el mundo El mundo ve un monstruo Y él siente que es un ser bello Y un ser noble Digamos Bello en un sentido moral Claro Cómo nos vemos Y cómo lo vemos Lo que nos devuelve el espejo La máscara como una frontera Y eso es un tema muy teatral Sí Cuando uno se mira en el espejo Uno dice Mira lo que me tocó La máscara que me tocó Porque también eso te toca Eso es un tema interesante Entonces ahí adapté Lo mismo que En La farsa de los ausentes Que es una obra que adapté De Roberto Art En donde también Sucede como en un entretiempo En donde una especie de César Tiene ahí a sus órdenes A un grupo de invitados A los que alimenta A los que alimenta Con una comida de mentira Y los tiene como en un entretiempo Y no los permite reencarnar Entonces también me resulta Muy interesante Una zona Donde los Los que mueren Quedan como En una zona intermedia Y son abducidos Por unos poderes Que también existen En ese nivel Y que los detentan También como Como energía Como que se alimentan De ellos Y no los dejan Volver a Al frente histórico Que no les permiten Nacer nuevamente Esas obras O Macbeth También Que es una obra Llena de atravesamientos Así misteriosos Al respecto De quienes somos Sospechas de la identidad A mi me excitan Porque tienen que ver Con estas temáticas De base del teatro Claro Te interesan Disépolo Arlt Florencio Sánchez Florencio Sánchez Ahora se metió Ahora me metí con Shakespeare Sí Entonces cuando tomo esas obras ¿Pero qué te dan esos autores? Y me dan Los argentinos Por sobre todo Los argentinos me dan como Shakespeare ya Bueno ya sabemos Shakespeare me apareció más en la pandemia Que era un momento muy universal Antes no te aparecía Shakespeare Me gustaba Hamlet Sí Hice Hamlet Claro Pero Tuve mucho tiempo Con esto Con esta zona más rioplatense Con estos lenguajes nacionales Bueno ¿Y qué te da esa dramaturgia? Me da identidad Identidad teatral Sí Venimos de ahí El grotesco El zainete El circo criollo Son lenguajes Que fundan Una identidad teatral nuestra Muy potente Originalísima del mundo Única Sí Y que Que tiene que ver con el grotesco Que tiene que ver con el grotesco Y pero también con el zainete Y con el circo criollo Con esos Con todos grotescos Sí Que son mecanismos muy artificiales Y a la vez con mucha hondura dramática Pero muy de acá Muy de acá Muy criollo Muy criollo Muy rioplatense te diría Qué fenómeno extraño Que se haya dado Esa Esa originalidad acá ¿no? Sí Que se haya como regurgitado Lo que venía de afuera Claro Tanto a inmigración Tantas corrientes que se cruzan Generan esa riqueza Claro Esa fertilidad Tremenda Y entonces Y también los nombres Viste De los personajes Son nombres de acá Yo a veces voy a ver obras De autores europeos Estas obras comerciales Llaman Tony Sí Timothy Mary Cuando veo eso Ya me da como un escalofrío Prefiero En términos de Shakespeare Esos nombres Que son Son de allá Pero no son contemporáneos Entonces siento que eso también A mí me alienta Y me siento como En una familiaridad No solamente de los lenguajes Teatrales Con que esas obras vienen ya Sino también de las vicisitudes De las circunstancias esas Que van sucediendo Y a quienes les suceden Que son seres más Nuestros Somos nosotros El nosotros Y también está el nosotros Otros ¿No? El nos Otros Nosotros en otras En otras latitudes En otras dimensiones Así que eso me Me dan Esos autores Me siento como En una familiaridad Entonces de meterme a escribir Sobre ellos Es como Me resulta natural Es como si los pudiera Brotar un poco más Meto mano Dentro de esa misma circunstancia Sin violentar nada De lo que pasa Pero en el paso a paso De la letra Meto como Algo mío Algo que me parece Que es como si le pusiera Un ácido Que revelara Algunos asuntos Textuales Que están ahí Escondidos Como larvados Y que necesitan En el hoy En este presente Como salir a la luz Como si todos los textos Guardaran Yacimientos De significaciones Larvadas Ahí abajo Que los artistas Tenemos que hacer salir Ya sea en la forma De hacerlo Como también En la misma letra Cuando uno adapta Yo creo que ahí También uno puede Como sin pudor Hacer emerger Otras cuestiones Que los textos Que habitan los textos En todas estas obras Lo hice Incluso gente Que conoce Esos autores Que ha venido A verla Lo ha valorado Como parte De una brotación De esas dimensiones Dramatúrgicas Pero mirá Yendo a Shakespeare ¿Cuál es la vigencia De un texto De 500 años? Y comparado A estos autores Que estás hablando Del siglo pasado Esa vigencia Porque en Shakespeare Es incuestionable Se habla mucho Esa vigencia ¿No se la das vos Ayornándolos? Un poco Digamos Shakespeare tiene En esencia Unos temas Que son universales Esenciales Estos textos Criollos No nuestros Arno ¿No los ayornás vos? ¿O tienen ya Esa esencialidad De Shakespeare? No, está bien Está bien la pregunta Lo que voy a decir Es fundamental Ayornarlos Así solos No valen Hoy Por eso es tan peligroso El teatro ese Que se solaza En la La repetición Del esquema Tal cual el esquema Le viene dado Y no entiende Que hay que meter mano ahí Porque lo bueno de eso Es Hay algo estructural Algo De las circunstancias Del planteo Que sí Que es universal Que es monstruoso Capaz que Shakespeare mismo Fue ayornado 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 Y fue algo que sirvió Para su siglo Y después Fue enriquecido Y de hecho Shakespeare Toma cuestiones Que eran de los griegos Claro Y él ya las ayorna Historia viejas Exacto Historias que ya estaban Incluso Hamlet mismo Es una historia vieja Exacto Él mismo Es un ayornador De una herencia cultural Que ya no resistía A su propia forma Y necesitaba Nuevos briegos Claro Como que Shakespeare dice Gracias Pompeyo Por ayornarme Macbeth Ahora Algo Un ápice Pero vos estás Ayornando Casi de movida A nuestros autores Que no han sido Ayornados Exacto Exacto Sí Con Florencio Sánchez Con Disépolo Y con Art Eso es re importante Sí Le metí la mano Porque además sentía Que ellos Lo hubieran aceptado Claro Pero me resulta Como muy natural Hacer eso Siento que de la otra manera Esos autores Mueren O quedan ahí Como encallados En su época Tienen que Revitalizarse Todo el arte Es político El arte El problema El bueno El malo Todo ¿No? Sí Hay que hacer una distinción Por un lado La cuestión política En el teatro O en el arte Es un peligro Porque lo paraliza Porque la verdadera Cuestión política Del arte Sí Se juega En su dimensión Formal En sus formas De producción No en lo que dice No en el qué Sino en el cómo Ah, ah Sí Y el ejemplo más Claro para esto Es el Guernica De Picasso ¿Qué es lo revolucionario Políticamente Del Guernica? Sí ¿El tema Del bombardeo Nazi Al pueblo de Guernica O la forma En que está contado eso Y todo lo que Revela Esa forma De producción Histórica Y es eso Lo político Es que nos despierta Una forma de ver Que no estaba A nuestro alcance Que nosotros No sabíamos Que podíamos tener Una visión Muy curiosa Muy poética Al ver el Guernica Uno queda Como conmovido Por la visión Que abre Por la forma de ver Sí Y en el teatro También pasa lo mismo Yo creo que Lo revolucionario Del teatro Es justamente Romper el espejo Revelar Que la Que la realidad Histórica Es un campo Ficcional Alienado Sí No Política Creo que lo político Del arte Del arte Es revelar La naturaleza Poética Del ser Que somos otros Que tenemos Una variabilidad De formas De posibilidades De enfoques Que justamente Que justamente El nivel histórico Anula Por eso También Fracasa El realismo Socialista En el teatro Esas obras Que hablan De política Y lo hacen A través De Bajan línea Bajan línea Pero todo lo que vos ves Es un teatro burgués Es un teatro espejo Pero la única diferencia Con el teatro burgués Es que la línea Que baja Es teóricamente Progresista Pero entonces No hacemos nada Con eso Eso es Es casi Más reaccionario Que lo otro Porque en vez De romper Las formas De producción Los cuerpos Las formas En que la escena Se presenta Los mismos textos No, replicas Las funcionalidades De siempre Y bajas Una línea política Y eso es Una pena Una vez roto El espejo ¿Cómo Se sale de ahí? No El espejo Se rompe Pero no se pierde No es que uno Deja de ver De algún modo Reflejos Lo que pasa Es que eso Ese reflejo De lo histórico Ya comparte Su existencia Con zonas Que son más misteriosas Con fondos De oscuridad Con fondos De otra naturaleza Creo que lo que Lo que se revela Es que Por detrás del espejo Hay una dimensión Metafísica Creo que La palabra Metafísica Corresponde mucho A la operación teatral La idea De que nosotros Estamos En una circunstancia Que ha sido Clausurada Con una visión Muy elemental Pero que es mucho Más Demencial Por ejemplo Beckett Trabaja muy bien Con ese asunto Las obras de Beckett Por ejemplo Nunca saben Ellos Los mismos personajes No saben Quiénes son No saben Dónde están Miran con un catalejo Hacia los costados Y lo que ven Es como un paisaje Pintado Unas olas De plomo Detenidas ¿Y Beckett Se los dice? ¿Les dice quiénes son? No, no Beckett nunca resuelve Esa incógnita ¿A quiénes esperan? ¿Quién es Godot? No se sabe ¿Dónde están? ¿Hace cuánto que están? ¿Y quiénes son ellos? Han perdido Apenas saben esos nombres Y unos mecanismos Que sostienen Que son medio Payasescos Posilcense Con todo esto Que estás explicando ¿Cómo Volvés a ponerte En manos De otro director Otra directora? Algunos Directores Son posibles Otros ya no En general Yo ya Renuncie ¿Otro ya no? Otro ya no Yo ya renuncié A eso Siento Que ya no Lo que hago Hace muchos años Es Laburar solo Y hacer mis propias Pero te pondrías al servicio Sí Me pondría Trabajé Muy bien con García Huevi Una obra de Thomas Berhardt Que él hizo Me sentía a gusto con él Con Ricardo Bartís Trabajaría siempre Es un amigo Y un artista Leonor Manso Con Leonor Manso también Leonor es Como O Cristina Valega Son artistas De una dimensión Con las que yo Comparto todo Más allá de que Cada uno tiene sus visiones Sí Pero en general Estoy trabajando Vengo trabajando Solo Trabajé muy bien Con Labelli Que es un director Argentino Que veo en Europa Sí Que Es muy divertido También su planteo Pero en general No solo que no me llaman Sí Sino que yo tampoco Estoy a la expectativa De que eso pase Porque tengo Mi propia producción Estoy laburando mucho En mis cosas Pero Esa Excitación De que pase Siempre la tengo Porque también es divertido Trabajar bajo En la visión de otro Servir como actor A otro Con Villanueva Cose También trabajé bien Con esta intensidad De habitación ¿Cuánto terminás En sacarte la intensidad De esa, no? Y irte a la calle De otra manera Más Más Pompeyo O te vas más No, no Me voy Me voy En un estado así de Como Me voy desparasitado Como de De la propia identidad De la neurosis De repente entro Con todas Unas problemáticas Cosas Y cuando salgo Todo eso Está totalmente relativizado Me siento feliz Me siento bueno Este Muy Así como Muy despejado Es un momento Muy hermoso Todo el final Todas esas horas Hasta que me voy a dormir Quedo en un estado Así de gracia Así que Me siento como Muy a salvo También Porque la identidad Es un problema También Todo el tiempo Estar en uno En uno Esa afirmación Constante De ser uno Que el teatro Te alivia de eso Como espectador También pasa No No solamente Somos los actores Las actrices Los que sentimos eso Sino que el espectador También Se va como relativizado Esa relativización Es también Un goce ¿Y te pesa Esta cosa De ser un autor Actor De prestigio? No 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 Ya Creo que Detecté Mi centro Imperturbable Y esas cosas Ya no me afectan ¿Te afectó? ¿Eh? En un momento Sí Me producía Cierta confusión No sabía cómo ponerme Estaba incómodo Al respecto Ahora siento que es algo Que está dado ahí La edad también Hace su jugada Tengo 63 años Claro Estoy jugado Estoy más cerca del final Así que más bien eso Me lo tomo tranquilo No voy a fiestas No voy a restaurantes No me compro ropa No tengo novia Estoy como muy dedicado A mis hijos A mis amigos A mi familia Al estudio Sí A los alumnos No tengo vida social Por fuera de mis De mis actividades ¿Y vas al teatro? Voy poco al teatro ¿Y te sorprende algo? Sí Algunas cosas me gustan Hay algunos Hay cosas que hay que ir a buscarlas A rincones Muy extraños Viste Que te dicen Y entonces vos vas Y ahí ves Y ves algunas Operaciones que son curiosas Pero voy poco Porque también Tengo miedo Porque como ya me conozco Soy una persona conocida Después tengo que hablar O comentarle algo A la persona a la que fui a ver Que generalmente me invita Entonces Se me vuelve muy incómodo ¿Eso te pasa cuando bajas de escena? ¿Te gusta que te vengan a comentar? Me gusta Me gusta que venga cualquiera Sea público desconocido O gente amiga O actores ¿Te gusta? Me gusta Y tengo cierta expectativa Cuando salgo De que haya alguien Y que me diga algo Y a veces salgo Y no hay nadie Y eso Los días que es más tarde La función sucede Y es raro eso Porque después Todo lo que pasó Incluso el aplauso Todo lo que viste Todo lo que viste Y queda ahí como ese vacío Pero sí La verdad es que Me gusta Guau Ay por Dios Qué maravilla Qué hermosura Qué hermosura ¿Por qué tenemos que seguir Viendo teatro? Es que el teatro nunca se va A extinguir Es un arte prehistórico Y post histórico Cuando el mundo se derrumbe Todavía van a haber fogatas Con cuerpos en torno a otro cuerpo Que activa una fulguración misteriosa De la identidad Yo me imagino El teatro prehistórico Unas piedras Y un cuerpo ahí Un solo cuerpo seguramente No eran los cuerpos Del cavernícolas Que decían Era lo que traje Era un cuerpo Y era más mágico Y más Como sobrenatural Lo que pasaría La música Los tipos ahí Y alrededor Unos cuerpos Mirando eso Fascinados Con los destellos del fuego Y pienso que Cuando el mundo Se termine de caer Van a volver Esas fogatas Y esos rituales Y esas Y esa mirada del hombre Sobre sí mismo Más allá De sus apariencias Esa escrutación Así De otro orden Sobre quiénes son Con espejo O sin él Claro Claro Ya no va a haber espejo ahí Es un Es un foco de ausencia ahí Y de presencia Es toda la vez Como el fuego Esa cosa misteriosa Claro Toda la vida Va a estar rota Va a estar rota No va a haber Electricidad Para ver tele Y el cine Nada Lo único que van a quedar Son esos cuerpos Y de nuevo Esas piedras Sobre las cuales Pueden algunos rasgos Y curiosear ahí No, creo que el teatro Es esa máquina Indispensable Que ha sido malversada Que es malversada Que está Copada por el poder Para sus fines narcisistas El poder Necesita también Que el arte Sea más domesticado Que lo que refleje Sea lo mismo Que no haya contradicción Pero también Hay muchos artistas Que hacen otras cosas Que rompen La pandemia Te hizo reflexionar Cosas nuevas ¿No? Sí Bueno, la pandemia Hice Habitación Macbeth Toda la obra La adapté La ensayé Y la monté Sí Fue una salvación Para mí Solo Solo En un momento Pensé en llamar Una dirección A Andrés Mi amigo Con el que trabajo siempre Pero me di cuenta Que tenía que hacer Una experiencia Pandémica ¿No? Que es esa cosa Que te decía Que era un momento De introspección Un momento Donde toda la humanidad Estaba Puertas adentro En esa zona En esa encerrona Un momento Post histórico Y pre histórico A la vez Sentía que estábamos De nuevo En esa condición Entonces dije Bueno, voy a hacer Una experiencia Absolutamente pandémica Un solo cuerpo Que haga todo Incluso desde la De la forma De hacerlo No voy a contar Con una mirada De afuera Eso Muchas gracias No, gracias a vos Gracias Y esto es una maravilla Sí Qué maravilla Gracias No, no 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 me jamás No, no, no 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 un no 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 sin no 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 ni no 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 no. Gracias por ver el video.